La justicia de Entre Ríos dispuso hoy la detención inmediata del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, en una causa por corrupción para que se cumpla una condena a ocho años de prisión que había sido dictada en el año 2022. Lo decidió la Sala 5 del Tribunal de Casación de la Justicia de Entre Ríos ante un pedido de los fiscales enterrianos. ¿Por qué? Porque Urribarri había sido condenado en el año 2022 a ocho años de prisión. Pero la condena no se hacía efectiva por una serie de recursos que presentaba la defensa del ex gobernador kirchnerista. Sin embargo, los fiscales sostuvieron que había peligro de fuga y peligro de obstrucción de la justicia. Urribarri había amasado una fortuna de ocho millones de dólares y constantemente presentaba medidas de recusaciones y apelaciones al tribunal. Fue detenido en su casa, en su majestuosa casa, en la ciudad de Concordia. Puede ser que presente una apelación ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para que lo escarcelen mientras presenta un recurso extraordinario entre la Corte. Por ahora, tiene que cumplir con estos ocho años de condena efectiva. ¿Por qué fue condenado? Porque en el año 2015, el Gobierno Nacional le dio fondos federales para organizar, usted lo debe recordar, la Cumbre del Mercosur. Pero parte de esa plata fue desviada, por ejemplo, para levantar un parador en las playas de Mar del Plata, auspiciando su candidatura a presidente de la nación. Otra contrató agencias de publicidad en forma directa. Pagó una solicitada contra los fondos buitres con fondos nacionales. La peor de todas, que a través de su puñado, Juan Pablo Aguilera, otro de los detenidos hoy, fue usado como testaferro para entregar contratos públicos en forma cartelizada a empresas amigas. Esta investigación la había hecho la ex fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyinechi. La llevó adelante hasta el último proceso, pero hace dos años, Urribarri, con su influencia política, logró destituir en un jury muy, pero muy polémico, a la fiscal Cecilia Goyinechi, que ahora tiene un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la nación para ser restituida en este caso. El poder residual que tiene Urribarri en Entre Ríos, porque usted sabe, Rogelio Frigerio ha ganado las elecciones del año pasado, sigue siendo poderoso a tal punto que hace dos semanas nombró a la sobrina y a varios parientes en la legislatura de Entre Ríos. Por eso es que el Tribunal de Casación Penal de Entre Ríos dispuso hoy su detención inmediata.